La Comunidad Valenciana ha recibido este lunes 188.370 nuevas dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. A la provincia de Alicante llegarán 65.520 dosis, a la de Castellón 28.080 y a la de Valencia 94.770. La Consellería de Sanidad prevé que el grupo comprendido de personas entre 70 y 74 años de edad de la Comunidad Valenciana reciba esta semana la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias considera que si el ritmo de vacunación sigue avanzando en unos 100 días, la situación será más normal. Podemos empezar a tener una interacción social mucho más normal de acuerdo a lo que conocíamos antes del coronavirus. Podemos seguir, podemos empezar a interactuar, podemos empezar a relacionarnos, la movilidad se verá muy favorecida, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir manteniendo hasta que consigamos las mayores coberturas posibles, quizás al final del verano. Si me apuran hasta que consigamos coberturas a nivel global importantes, que no tengamos que seguir manteniendo algunas precauciones. Aquí en la Comunidad está previsto que el 17 de mayo se inicie la vacunación de personas que se encuentran en el grupo de edad entre 59 y 55 años, para las que en estos momentos hay reservadas más de 100.000 dosis de vacunas. Gracias.